Siempre digo que los verdaderos coches de carreras son aquellos nacidos y diseñados para correr, como los Fórmula 1 o los prototipos de Le Mans, por ejemplo. Pero un buen turismo, si le haces una preparación adecuada, mejora sus prestaciones de una forma espectacular. Te vamos a decir en qué consiste una buena preparación para convertir un turismo de calle en un pura sangre de circuitos. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Todos los coches, insisto, todos los coches, incluso los más deportivos, no están preparados para rodar en circuito. Y como os conozco, porque os conozco, os conozco y me diréis, ¿te estás contradiciendo? Porque yo aconsejo rodar en circuito, incluso que sea con tu coche de calle, voy a hacer una salvedad. Una cosa es coger tu coche de calle, ponerle presiones, ir a rodar un circuito. En este caso, rodas en un circuito como si fueras una carretera. Una carretera que sabes que no hay radares, no hay trampas, no hay camiones de frente, no hay tráfico. Pero bueno, rodas rápido, pero no es lo mismo. Pero si quieres rodar en un circuito rápido, de verdad, no digamos ya si quieres correr, simplemente si quieres hacer tandas o quieres rodar en un circuito rápido, de verdad, hay que preparar el coche. Lo que os iba a contar es que si vais a hacer un uso intensivo del coche en circuito, es decir, aunque no corráis, pero vais a ir a hacer tandas y vais a ir a por nota, a bajar tiempos. Entonces, hay que preparar el coche. Para hacer este vídeo, bueno, aparte de venirnos aquí, que como veis hay mucho ruido ambiente, motos, coches, bueno, aparte del gato, pues la Escuela Española de Pilotos nos ha dejado este coche. Este coche con el que hacen la copa Cooper. Y nos sirve perfectamente para ilustrar este vídeo. Un coche de carreras, un coche de competición, está pensado para ir al límite. ¿Y qué pasa cuando vas al límite? Cuando quieres ir al límite, buscar el límite, que a veces lo buscas y lo encuentras, y a veces lo sobrepasas. Me vais a perdonar porque en este vídeo va a tener yo muy a mano, porque hablando con Javier Morcillo me ha dado algunas indicaciones que me parecen interesantes. Vamos a hablar lo primero de la seguridad. ¿Qué es lo más importante en un coche de competición para la seguridad? El arco antivuelco. Además, un buen arco antivuelco, este es bastante bueno, generalmente tiene tubos rectos. Esto sirve porque en el caso de vuelco, el techo no se aplaste y puede atrapar al piloto. Aparte, que luego contaremos que también sirve para hacer el coche más rígido. Otra cosa, bueno, aquí he dejado mi casco. Normalmente los coches de competición están vacíos. Este, como lo utilizan como coche escuela, tiene dos asientos. Normalmente tiene solo uno. Los bucket es otro elemento de seguridad muy importante porque sujetan al piloto y además tienen estas orejas laterales que hace que no se te lesione el cuello en caso de que des vueltas de campana. Importantísimo. Por aquí, luego lo veréis más en detalle. El cinturón darners. Es que aquí, como he puesto todos mis trastos, casi no se ve. El cinturón darners de cinco puntos. Dos arriba, dos en los laterales y uno que viene desde abajo. Bueno, otra cosa son los cierres de seguridad. En los coches de competición se tiene que poder abrir todo los capos y las puertas desde fuera, no desde dentro. A ver. ¿Qué os iba a decir que es muy importante? Que, por la mayor seguridad, los arneses es mejor que vayan lo más alto posible. Ahora las normativas dicen que pueden hacer 45 grados de ángulo, pero lo mejor es que vayan desde esta barra que está puesta aquí a propósito para, sirve de anclaje para los arneses. Muy importante, si tienes un accidente grave, aunque veas que el arnés está perfecto, hay que cambiarlo porque estos arneses, pues, tienen una cierta elasticidad que hace que absorba la energía en caso de accidente. Bueno, luego los coches de competición llevan extintor y luego llevan el cortacorrientes. El extintor lo podéis ver ahí, si no luego lo enseña Rodrigo, lo estáis viendo con la cámara. Y luego tiene el cortacorrientes, que es esa palanca roja que va en el centro del salpicadero abajo. Esa palanca, veis que tiene un cable, porque se puede accionar por parte del piloto desde dentro y por parte de los comisarios desde fuera. Aquí lo podemos ver fuera, Rodrigo, como si yo tiro de aquí, además lo verifican los comisarios y tiene que estar señalizado. Tiro de aquí, corto la corriente de la batería. Esto se hace para que, en caso de un accidente, los comisarios desde fuera, el piloto desde dentro, desconecten la corriente y evitar un peligro de incendio. Bueno, ya os he comentado que también en el capó se tiene que poder abrir desde fuera. Y luego otro elemento de seguridad son estos elementos de remolque. ¿Qué me diréis? ¿Y por qué esos elementos de seguridad? Pues muy fácil, porque si tienes un accidente, si hay un lugar cómodo y fácil donde agarrar, donde coger el coche para remolcarle, es mucho mejor. Puede que me haya dejado alguna cosilla. Ya bueno, la red, hay una red que va, que está recogida en este caso, que va, va, aquí, es esta red, que se pone por aquí y que sirve lo mismo para, en caso de vuelco, que si te pueden abrir las manos, no se rompa cristal, te saque una mano y el propio coche te la pille. Como veis, yo siempre digo una cosa, si tuviera que tener un accidente, prefiero tenerlo en un coche de competición que en un coche normal. Hecho para conducir. Un coche de calle tiene muchos compromisos, tiene que tener confort, un cierto espacio, climatización. En un coche de competición no hay compromisos, está hecho para conducir. ¿Y para conducir qué hace falta? Bueno, pues hace falta, como podéis ver aquí, un buen asiento. Un volante, bueno, en este caso es el de serie, porque ya es bastante bueno, pero normalmente hay volantes de competición que tienen dos cosas, tienen un muy buen tacto y marcan aquí como cuando el volante va recto. Y luego, muy importante, los pedales, que sean amplios y antideslizantes. Una palanca de cambios que esté muy a mano y con un buen pomo, que en este caso, insisto, también era de serie porque ya es bastante buena. Y luego, por último, hay en algunas ocasiones en que el coche lleva algunos testigos o lleva como este el crono, que lo podéis ver ahí en el centro de salpicadero, para que el piloto pueda ver los tiempos que está haciendo. O a veces tiene luces de emergencia en el centro para, por si algo se rompe, que lo vea muy bien. Y todo, lo podéis ver por aquí detrás, ya lo habéis visto antes, todo lo que no es imprescindible y sobra, se quita. Cuanto menos peso, mejor. Bastidor y suspensión. Vamos ya con la preparación que hace, hemos visto que hace al coche seguro, que hace al coche cómodo de conducir o eficaz para la conducción. Vamos a ver ahora qué hay que hacer para que sea más rápido. Y os voy a sorprender porque lo primero, algunos pensarían, lo primero, motor. No, no. Lo primero, suspensión y bastidor. En cuanto a suspensión, lo más normal es poner unos muelles por aquí y se intuyen los muelles. Unos muelles más bajos con unos amortiguadores mejores y que tengan, si es con el cuerpo roscado, es perfecto, porque así se puede regular la altura del coche. Muchas veces todos los puntos de anclaje de la suspensión se cambian para hacerlos un poco más resistentes. Y luego, lo que os iba a contar por aquí, que me va a seguir, ya lo he dicho antes, que muchas veces las propias barras que sirven como elemento de seguridad se enganchan a muchas partes del chasis para conseguir, aparte de que el coche sea más seguro, que sea más rígido. Hay a veces, tened en cuenta que las suspensiones de un coche de calle están pensadas para que tengan un cierto recorrido de suspensión. Como estos coches de competición se bajan muchos, hay a veces que interesa modificar la geometría de la suspensión. No siempre es posible, no siempre, pero hay veces que sí, que se puede modificar y se nota mucho. Llantas y neumáticos. He dedicado un apartado solo a esto. Lo más importante, si vais a correr alguna categoría que tiene un reglamento, es que verifiquéis lo que os permita el reglamento. Lo siguiente más importante es que penséis qué vais a hacer con el coche, porque no es lo mismo el hacer una resistencia, entonces te interesan neumáticos que aunque sean menos rápidos, duren más, que una carrera al sprint de 10 vueltas. Y luego las llantas. Hombre, tened en cuenta que las llantas, cuanto más diámetro tengan, el freno va a poder ser más grande. Bueno, os he dicho que vamos a probar el coche con Sleek. Ahora no lleva Sleek, pero le vamos a montar ahora Sleek. También, hablando de las llantas, acordad de una cosa. En un coche de competición necesitas un buen número de llantas, porque necesitas por lo menos 6 para los neumáticos de seco y al menos 4 para los neumáticos de mojado. Frenos. Mucho más importante también que el motor son los frenos. Normalmente lo ideal es cambiar y poner discos de más diámetro, porque es muy raro que un coche de calle, incluso deportivos de campanillas, tengan unos frenos suficientemente buenos para rodar el circuito. Entonces, cambiar los discos es importante. A veces se cambian lo de atrás, pero sobre todo adelante. ¿Por qué? Porque es que un coche de competición, sobre todo en frenadas al límite, hasta un 90% de la fuerza de frenada se hace con las ruedas delanteras. Además de los frenos, de los discos, otra cosa a cambiar son los latiguillos y las pastillas. Los latiguillos, por unos mejores, líquido, por uno que tenga el punto de ebullición más alto y luego, como veis aquí, este tubo, que viene desde el spoiler y refrigera los frenos. Hablando de frenos, quería hacer un alto en el camino para hablar del desaparecido Juan Jiménez García. Muchos diréis, ¿quién es Juan Jiménez García? Si os digo Juanito Ferodo, os acordaré de él, porque era la persona cuando Ferodo equipaba casi todas las disciplinas de competición, era el que nos daba asistencia a los frenos. Nos trataba a todos los pilotos, del primero al último, como si fuéramos pilotos oficiales. Y ha aprendido un montón, me ha ayudado un montón y sigo acordándome él cada vez que hablo de los frenos de los coches, como es ahora. Un gran tipo, Juanito Ferodo. Motor. Llegamos al motor y os digo una cosa. El motor, no os preocupéis en prepararlo demasiado. Yo diría que abrirlo para meterle mano es un error. Elige bien. Elige, como en este caso, el coche más potente de la gama, porque simplemente con un filtro con menos retención, una línea de escape, que incluso puede suprimir el catalizador, una reprogramación. Y si tiene turbo, hacerle, como dice un amigo mío, una gracia al turbo, pues como este, pasas de 136 caballos a 180. Bueno, yo os digo lo mismo. Insisto en una cosa. Abrir el motor y meterle mano, para mí es la última opción. Bonito corre más. Ya sabéis que para mí la estética de los coches de competición es algo bastante secundario. Ya lo he contado muchas veces. Aunque, porque siempre digo lo mismo, es importante si quedas el décimo, porque si ganas la carrera nadie se sabe a vigar si el coche es bonito o feo. Pero os digo una cosa. Con un poquito de imaginación y unos vinilos, se puede dejar el coche muy bonito. Yo os pongo un ejemplo de alguna foto que le daré a Rodrigo de cuando decoré Hyundai de competición como si fuera un muro infranqueable, de ladrillos, ¿no? Con mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo. Yo creo que un coche de competición también pienso que tiene que ser bonito. Bueno, si nos hemos gastado el dinero en preparar el coche, lo suyo luego es que lo cuidemos bien. Lo quiero incluir como parte de la preparación, hacer un buen mantenimiento. Y os digo por qué. Porque el mantenimiento de un coche de carreras no es exactamente el mismo que de un coche de calle. Hay que cambiar el aceite, verificar los niveles de todo, del líquido de refrigeración, de los frenos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en un coche de competición, hacerle los reglajes, las cotas, el famoso paralelo, es importantísimo, importantísimo. Y se nota mucho, mucho cuando sales allá a la pista. Entonces, bueno, os voy a contar un detalle. Cuando yo corría a la Copa Hyundai Absent, que íbamos a por nota, mi equipo, un preparador magnífico, Jerez, Juan, pues hacíamos las cotas de suspensión cada vez, cada vez que entramos en la pista. Salía el coche y cuando iba a volver a entrar a la pista, hacíamos la cota de dirección. Así que el mantenimiento es clave. Justamente todo esto que hemos contado es lo que han hecho a este coche. A este coche de la Copa Cooper, que nos han dejado para ocasión. Yo os voy a pedir un favor, dad muchos likes, haced muchos comentarios, a ver si así me lo dejan otra vez. Y llegamos al coche del día. Como hoy hemos hecho otro vídeo, también aquí en este circuito, y he elegido como coche del día este Cooper, que me ha encantado, pues no puedo volver a elegirlo otra vez. Esto haciendo memorias, coches de competición que haya probado, que me han sorprendido. Y me he acordado de un coche que además tengo fotos del día que lo probé. Es el Alfa Romeo 156, con el que Luis Villamil, muy buen amigo mío, que ha hablado recientemente, que me sigue enseñando y sigo aprendiendo muchas cosas de él. Muchas gracias, Luis, desde aquí. Bueno, como os decía, con el coche con el que Luis Villamil ganó el campeonato italiano de turismos. Bueno, era un coche hecho de lujo, precioso, hecho al detalle, rapidísimo, complicado de llevar. Bueno, además, Luis Villamil es un piloto especialmente bueno en el tema de la puesta a punto. Pero eso sí, regula el coche y le pone un setting a su gusto, para ir muy rápido y que hace el coche muy delicado. Los coches de Villamil son muy buenos para Luis Villamil. Así que, bueno, ese es nuestro coche del día. Y otro Luis, que no es Luis Villamil, me pregunta si para circuitos mejor la tracción delantera o la propulsión trasera. Bueno, vamos a ver. Siempre mejor en un coche deportivo, en mi opinión, siempre mejor, siempre la propulsión trasera. Es cierto que en coches más modestos, más pequeños, un tracción delantera funciona muy bien. Y que, además, pues el peso en un coche poco potente, el peso extra que supone generalmente llevar un coche de propulsión trasera, es una penalización. Este coche es de tracción delantera, pero yo creo que con esta potencia de 180 caballos ya molaría más que fuera de propulsión trasera. Cayetano me pregunta, una pregunta que me ha parecido muy interesante y por eso la he elegido. Me pregunta lo siguiente. ¿Sirve de algo hacer cursos de conducción de circuito en la conducción del día a día? De algo no, de algo no. Sirve de mucho, de mucho. Además, os pongo el ejemplo de las motos, porque, curiosamente, he sido más monitor de motos que de coches, aunque como piloto creo que soy bastante mejor en coche que en moto. Pero en moto notas una diferencia de la gente que rueda en circuito y luego cuando rueda en carretera. En coche pasa lo mismo. Ten en cuenta que puedes hacer pruebas, puedes superar el límite con toda seguridad. Yo os aconsejo hacer cursillos de conducción. También os digo una cosa, hay cursillos específicamente de conducción segura. Siempre está bien la formación. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que os haya gustado este vídeo. Os hemos contado cómo se prepara un coche de competición para que conozcáis un poco más cómo son estos coches. Si os ha gustado, dadnos likes. Si no os ha gustado, no nos deis dislike. Nos lo dejéis en los comentarios. Y bueno, ya sabéis todo eso de las redes sociales, de los porcas de los lunes. No me voy a enrollar, que hoy me he enrollado mucho. Así que ya sabéis que yo y nuestro fichaje GAT1 esperamos veros de nuevo en nuestro agraje hermético. Hasta pronto.